Módulo académico de aprendizaje direccionamiento estratégico Para realizar un adecuado proceso de direccionamiento estratégico se debe considerar que los problemas de un territorio no están aislados, que tienen un contexto, unas necesidades y comportamientos que hacen que el diseño de soluciones sean particulares y únicas. Por esta razón, se debe tener en cuenta que una solución que haya sido exitosa en el centro del país no funcione o no sea pertinente en otra región, ya que la cultura, las condiciones económicas, físicas, ambientales, de relieve, institucionales y costumbres sean muy diferentes. Por lo anterior, es importante tener en cuenta que para llevar a cabo los proyectos públicos y privados existen actores a nivel internacional, nacional, regional y municipal que han venido trabajando en el desarrollo del territorio para planear de forma participativa las acciones necesarias que permitan realizar un adecuado proceso de seguimiento y evaluación al uso y fuentes de información, armonizando los sistemas de seguimiento y evaluación con un manejo adecuado de los indicadores que permita evaluar la evolución de la gestión y eficiencia de acuerdo a las metas de resultado y de producto de la vigencia. Para el cumplimiento de las agendas de desarrollo, existe la oferta de servicios internacionales y nacionales que deben estar articuladas para permitir que las acciones reflejen el impacto necesario para garantizar la continuidad en inversiones de corto, mediano y largo plazo. Por eso es importante conocer los actores representativos en los procesos de toma de decisiones relacionados con la solución propuesta por los estudiantes de la maestría, que constantemente están analizando y generando información importante relacionada con políticas públicas, planes, programas y proyectos que son necesarios para el direccionamiento estratégico de su proyecto. Al finalizar el módulo, usted estará en capacidad de desarrollar la estructura de las políticas públicas en las dimensiones de desarrollo territorial y logro de resultados. Para alcanzar dicha competencia, se proponen actividades de enseñanza, aprendizaje y evaluación y tareas interactivas de aprendizaje, diagnósticas, formativas y sumativas, a través de las cuales usted aprenderá a gestionar la información disponible para identificación y armonización de la estructura de políticas públicas, planes, programas y proyectos. El módulo comprende dos unidades didácticas. Unidad 1. Estructura de las políticas públicas y planes de desarrollo. En esta unidad, usted aprenderá a identificar, comprender y aplicar conceptos básicos del marco normativo referente al desarrollo territorial y la gestión por resultados, el proceso de planeación de los entes territoriales, desarrollo sectorial y cierre de brechas alineados a una estructura de desarrollo de documentos estratégicos que se componen de cuatro etapas. 1. Diagnóstico. 2. Parte estratégica. 3. Estructura financiera. 4. Seguimiento y control. Unidad 2. Sistemas de seguimiento y evaluación de resultados en la gerencia pública. En esta unidad, usted aprenderá a identificar, comprender y aplicar conceptos básicos de direccionamiento estratégico del ente territorial, articulado con el sistema de seguimiento de gestión por resultados y el uso de fuentes de información disponibles para la evaluación de la gestión y la eficiencia del uso de los recursos para alcanzar las metas de resultado y de producto programadas en la vigencia del periodo de gobierno. Gracias.